¡Hola, hola! Esto es TutoExpress y en este video te voy a enseñar a engarzar estos cristalitos que tienen las perforaciones horizontales y no a lo largo del mismo. ¡Vamos a empezar! Antes de continuar con el video, quiero invitarte a que te suscribas al canal y también me visites en mis redes sociales que en este momento están apareciendo en pantalla. También si me quieres mostrar alguno de tus trabajos, te invito a que te unas a mi grupo de Facebook. También si gustas, puedes visitar mi página que es www.noteu.com. ¡Continuamos! El material que vamos a ocupar es alambre calibre 22, incluso puede ser un alambre calibre 24. Vamos a ocupar cristales de estos que son como octágonos, pero la característica que tienen estos es que en esta parte de aquí, tienen la perforación horizontal, no vertical. Este nada más está en esta parte de aquí para que se puedan agarrar de este modo. Entonces vamos a ocupar de estos cristales y nuestras pinzas habituales que son de corte, de punta plana y de punta redonda o punta cónica. Eso es todo el material que vamos a ocupar. Como ya lo había mencionado, estos cristales son distintos a los que por lo general siempre usamos porque estos tienen la perforación distinta. Estos lo tienen así, horizontal y no vertical sobre nuestro cristal. Entonces este va a ser un modo que les voy a mostrar para que lo engarsen. Y por ejemplo con este engarce pueden sacar una bonita pulsera o incluso hasta el collar. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar como ejemplo. Vamos a tomar, yo aquí tuve que completar con estos negros porque de estos como grisecitos nada más tengo cuatro. Pero bueno, aquí nada más es para enseñarles cómo vamos a engarsar. Vamos a tomar un tramo de alambre o bueno, su alambre. Yo en este caso tengo este pedacito que voy a ocupar. Y vamos a hacer un espiral en la punta. Recuerden, el espiral es haciendo un pequeño bastoncito. Presionamos y hacemos el espiral. No va a ser un espiral muy grande, va a ser un espiral pequeñito. Porque bueno, si lo hacemos muy grande ya se va mucho al... Vamos, va a abarcar mucho de nuestro cristal. Entonces nos tiene que quedar algo así. Aquí lo voy a enderezar, bueno, lo voy a centrar un poquito. Ok, lo presioné de más. Ahí está. Así. Y aquí le voy a hacer un pequeño doblez. Nos va a quedar de perfil, se va a ver de este modo. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro cristal. Aquí tienen que tener cuidado que les quede su vista del cristal. Porque este tiene dos vistas. Tiene esta que es, digamos, como que la parte de atrás. Y esta es la de enfrente. La de enfrente es la que nos tiene que quedar del lado del espiral. Entonces yo aquí lo voy a insertar. Lo paso hasta abajo. Y en automático me da. Ahora, aquí si ustedes se fijan se me atoró un poco. Entonces lo que podemos hacer es desdoblar y ajustar. Y nos queda de este modo. Si ustedes ven que queda todavía muy separado su espiral del cristal, entonces aquí lo que pueden hacer es ajustar un poquito el espiral. Tienen que tener cuidado porque, bueno, estos cristales en esta parte son algo frágiles. Entonces se pueden despostillar. Hay que tener cuidado. No tienen que quedar muy justos. Tienen que tener algo de juego precisamente para que no vayan a tener mucha tensión y se vayan a romper. Aquí voy a acomodar mi espiral porque como se me hicimos, ahí está. Entonces voy a insertar el otro. Así. Y más o menos voy a medir una buena distancia. Aproximadamente un centímetro, un poquitito menos. Y le doy un doblez hacia arriba. Mira, me queda así. Lo único que hice fue doblar. De este modo. ¿Ven? Ahora lo que voy a hacer aquí es voy a cortar aproximadamente un centímetro y medio. Un poquitito más dependiendo del tamaño de su espiral. Y ahora voy a hacer el espiralito del otro lado. Recuerden, un bastoncito. Aquí tienen que tener mucho cuidado de que no vayan a lastimar el otro cristal o el cristal que están trabajando. Con mucho cuidado van a empezar a hacer su espiral. La ventaja de hacer los espirales es que así, si les queda muy flojo lo pueden ajustar. Miren. Y queda algo así. A ver si se aprecia a ver bien ahí. Y queda con juego. Igual que este. Entonces, por ejemplo, aquí ya puedo ponerle unos ganchitos para aretes. Vamos a hacer los aretes. Porque bueno, para pulsera no me va a alcanzar, pero para aretes sí. Entonces, vamos a hacer el gancho para que vean aquí cómo lo pueden poner. Y continúa. Bueno, ya como les había comentado no me iba a alcanzar para hacer pulsera. Entonces, ya mejor decidí hacer los aretes. Entonces, vamos a ahora hacer el gancho. Igual vamos a tomar un tramo. Igual que hace un rato vamos a hacer el espiral en una de las puntas. Y vamos a insertarlo en el cristal. Y aquí voy a hacer un pequeño doblez hacia arriba empujando mi espiral. Aquí lo voy a ajustar. Bien ajustado. Pero recuerden con mucho cuidado para que no se vaya a romper su cristal. Nos queda algo así. Y aquí ya nada más. Bueno, ahorita voy a hacer el otro. Porque para hacer mis ganchos recuerden que lo hacemos al mismo tiempo. Bueno, aquí ya hice el otro engarce. De hecho aquí, por ejemplo, ustedes pueden hacer aquí ya un nudo de rosario. Y lo pueden usar como un dije. Yo aquí, bueno, lo voy a hacer aretes. Pero también aquí ya tienen la otra opción. Por si no quieren que sea... Por ejemplo, yo aquí la idea era conectar todos. Y hacer una pulsera. Pero como les comentaba, no me van a alcanzar los cristales. Yo pensaba hacer así todos estos más. Estos dos. Y agregarle una cadena. Pero ahorita ya me gustó más la idea de los aretes, ¿no? Pero si ustedes lo quieren hacer dije. Entonces así. Bueno, lo pueden unir así. Y para colgar hacen esta forma. Y hacen un este... Un nudo de rosario para poder colgar. Yo aquí ya voy a hacer directo los ganchos para aretes. Los voy a tomar así. Y voy a hacer los ganchitos. Voy a ver que me queden más o menos a la misma... Al mismo largo. Así. Voy a acomodar muy bien. A ver, más o menos. Ahí están. Y de este lado. Voy a cortar. De uno por uno. No vamos a cortar los dos juntos. Porque si no. Pueden lastimar sus pinzas. Aquí se me falta un pedacito. Ahí está. Voy a ocupar esta cosita que tengo. Para... Bueno, yo lo voy a soltar redondita. Para hacer redonditas las puntas. Creo que no se los había enseñado este. Este es un aparento que venden. Que es para redondar las puntas del alambre. Yo lo ocupo mucho para los ganchos. Porque la verdad es que con este. Le quita completamente el filo. Y quedan súper bien las puntas. Y quedan súper bien las puntas. Ahí está. Entonces aquí lo voy a volver a meter. Solo para... Darle... La forma. Ahí está. Voy a quitar estos. Y... Quedan... De este modo. Así. Pues así es como queda ya el engarse con estos cristales. La verdad es que la idea era solo enseñarles a hacer el engarse. Pero bueno, aquí ya aproveché y salieron estos aretitos. Yo quería, como les comentaba, quería hacer pulsera. Pero el problema es que no me iban a alcanzar los cristales. Y pues mejor me adapté a lo que tenía, ¿no? Pero bueno, aquí ya ustedes aprendieron un modo nuevo de engarzarlos. Porque bueno, hay veces que nada más los engarzamos con puras argollas. Y pues la verdad... Pues sí se ve... O sea, se ve bien, pero se ven como muy simples, ¿no? Entonces así ustedes le dan un toque diferente a sus engarces. Y cubren lo que es la perforación. Y también, bueno, en este caso pues ya vieron como lo podemos poner hacia... Para un gancho. O como les comentaba, que ustedes pueden hacer un nudo de rosario con una argollita. Para que quede como un dije. ¿No? Incluso hasta como eslabones lo pueden hacer. Pero igual con nudo de rosario. Pero así aprovechando estos cristalitos. Que luego por la perforación luego andamos batallando. Y no sabemos como acomodarlos, ¿no? Pero bueno, aquí está el resultado. La verdad es que es un resultado lindo. Me gustó mucho. Estos aletas me los voy a quedar yo. Y pues bueno, ya en este caso aquí... También podrían poner... Podríamos colgar una piedrita. O igual podríamos hacer unos espirales. Para cubrir lo que es la perforación de aquí. Pero la verdad es que de lejos... Y así no se notan. Ahí, perdón. No se notan. Pero bueno, si ya a ustedes les incomoda. Son muy perfeccionistas. Pueden aquí... Igual a lo mejor poner el mismo alambre. Hacer un espiral de un lado y un espiral del otro. O igual y hasta acomodar los espirales aquí. Un espiral aquí y un espiral abajo. Para que se vea todo lleno de espirales. Pero bueno, eso ya es gusto de ustedes. Les repito, el objetivo principal de este video es... Que ustedes aprendan a... Pues engarzar estos cristalitos. Que tienen la perforación diferente a la que estamos siempre acostumbrados. Pues bueno, hasta aquí ya llega el Tutto Express del día de hoy. Espero que les sirva de mucho. Que les haya gustado. Si tienen sugerencias para Tutto Express. Que a lo mejor tienen inquietud en algún engarza o en alguna cadena. Háganmelo saber. Y con mucho gusto, pues vemos si podemos hacer el video. Y pues bueno, ya me despido. Mi nombre es Paulina Merlos Omisapau. Y nos vemos en el siguiente Tutto Express. Bye.